En Guanacaste, la administración Solís Rivera ha construido algo más que la torre del hospital La Anexión, con una inversión que supera los 18 mil millones de colones. También se realizaron mejoras a ese hospital. Se concluyó un nuevo edificio para la clínica fundadora. Superior a los 240. Se entregaron más de 4 mil bonos de vivienda. Se construyeron 168 viviendas en el proyecto. AIA ha puesto en marcha 12 proyectos de mejoras y construcción. Está por finalizarse el acueducto costero de Santa Cruz, Las Trancas Papagayo. El MEPA ha transferido recursos a centros educativos de Guanacaste para la construcción. Se han equipado comedores escolares, beneficiando a más de 600 mil estudiantes en Gavangares. Más de 2.253 familias de la Estrategia Puente al Desarrollo en la región Chorotega-Seamérica. En Carrillo se realiza la primera etapa de finca El Huaco, con una inversión que supera los 1.000. Se invirtieron más de 12.500 millones de colones en el mantenimiento del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. Se invirtieron más de 2.000 millones de colones en las nuevas delegaciones policiales y más de 700 millones de colones en la remodelación del centro de Coro. Durante la sequía 2015-2016, a Guanacaste se le asignaron más de 4.000. El impacto del huracán Otto se han invertido en proyectos de reconstrucción de más de 4.000 millones de colones. Más de 1.200 millones de colones. Sí, en Guanacaste en los últimos cuatro años, la Administración Solís Rivera ejecutó obras vitales que llegaron a cambiar la vida de sus habitantes y de toda la provincia.